¡Suscríbete! Un, dos y tres, parado, muy bien, ay no tiene regalo, ok, vamos, parado, parado, sentado, muy lento, parado, sentado, ay no, muy lento, sentado. Quand venga la música nos vamos a parar y vamos a brincar. Vamos brincando. La mano hacia arriba La mano hacia abajo Rosalía 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 Sube, sube, sube Vamos Vamos Hay un juego No se puede sentar Tiene que tapar Uno, dos y tres Tiene que tapar 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 Esta es la canción más difícil, prepárense. Uno, dos y tres. Chicos, ay, 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 pero si no baila grita. Chicos, ay, 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 ay. Pegue todo. Dale, dale, dale. ¡Añadrap! 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 Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez.